Tratar así, y justamente mientras lo nuestro se acaba, yo intento todo con tal de que seas feliz, pero eso a ti como que ni te importa, dime hasta cuando me empiezas a tratar así mujer, y justamente mientras lo nuestro se acaba, yo intento todo con tal de que seas feliz, pero eso a ti como que ni te importa, dime hasta cuando no quisiera yo que mi mujer me esperara, cariñosa y me reciba con la sonrisa en la cara, pero que ya me doy cuenta, que un día con un mar se paga tanto, que me jode yo pa' que no te falte nada, te voy a decir las cosas y esta que te quede clara, mejórame la conducta porque ya pensé en dejarla, no voy a ser el fracaso, que tu espíritu se la cala, y deje de él y se va a hacer, no quiero vivir. No vengas tú, no vengas tú, no vengas tú, no vengas tú, porque la de la plata era yo. No vengas tú, no vengas tú, cuando él era mío, cuando él era, me escuché, cuando él era mi novio, mi corazón. No vengas tú, 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 no vengas tú. que lo que pide es champea, nunca le pedí ni medio, escucha, nunca le pedí ni medio, ni para una pantaleza, porque el día que la conocí tenía una bicicletita, una bicicletita de reparto, y me iba a casar con él, por civil y por la violencia, pero en muy poco corpuchos al cañón de mi copia de mi papá, me dijeron que ahora anda, con una que no es tristeza, que es así de monta cachorro a la tasa de las mechas, pero eso se lo buscó otro, ahora aguantarse me está, como dicen en Caracas, conmigo tenían libertad, como pude casarte, que se vaya en su bicicleta.